Hoy vamos a preparar patatas bravas Los ingredientes que necesitamos son 1 kilo de patatas 200 gramos de perejil Aceite de oliva Tabasco 200 gramos de cebollino Sal Azúcar Y por último, 4 tomates Vamos a comenzar preparando la salsa brava Para ello, cogeremos nuestro perejil Le iremos retirando las ramas de las hojas Lo lavaremos, haremos una bola con él Y lo iremos troceando Lo más pequeño posible Troceado el perejil, cogeremos el cebollino Lo lavaremos y lo picaremos muy bien Cuando tengamos picado el cebollino Lo juntaremos junto con nuestro perejil Que también estaba ya picado A continuación, cogeremos los 4 tomates Haremos rodajas con ellos Y después cuadraditos En una sartén mediana, echaremos 2 cucharadas de aceite Calentaremos bien el aceite E incorporaremos allí El tomate natural El cual deberemos hacer a fuego medio Para evitar que se nos queme Transcurridos unos 10 minutos Echaremos sobre el tomate Nuestro perejil y cebollino El cual mezclaremos bien Y deberemos dejarlo reposar Otros 5 minutos Lista nuestra salsa de tomate La pasaremos por un chino Que nos servirá para triturar el tomate Y evitar que las pieles pasen a la salsa Una vez pasada la salsa de tomate La pondremos en el fuego Y echaremos 2 cucharadas de sal Lo mezclaremos bien E incorporaremos una cucharadita de azúcar El azúcar nos servirá para quitarle la acidez al tomate A continuación, agregaremos 2 cucharaditas de tabasco Aquí la cantidad es variable Depende de como os guste de picante el tomate Deberéis probarlo entonces Lista la salsa de tomate Iremos pelando todas las patatas Cuando estén peladas las patatas Las partiremos por la mitad Y a su vez, la otra mitad también la partiremos Y les daremos esta forma Cortadas todas las patatas En una sartén grande Pondremos abundante aceite Una vez que esté muy caliente Incorporaremos las patatas Con mucho cuidado de que no nos salpique el aceite Ya que está muy caliente E irán haciéndose las patatas Cuando estén doradas las patatas Las iremos retirando de la sartén Y las pondremos en un plato con papel absorbente El cual irá quitando el exceso de aceite que puedan tener Y listo, ya tenemos nuestras patatas bravas preparadas Hoy quiero dedicar este vídeo a los Juanes Y es que es gracias a ellos que conocí esta receta Por un libro que me regalaron de tapas Hace ya bastantes años en mi cumpleaños Y al resto, espero que os haya gustado el vídeo Le deis un me gusta Lo compartáis en vuestras redes sociales Y os suscribáis si aún no estáis suscritos a mi canal Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete!